Hola, buenas, gente. ¿Qué tal? Vamos a seguir con un metal. Al menos hoy no vamos a pasar fríos las panas, porque tengo mis guantes rojos. No recuerdo si los tenía todavía o no, pero bueno, los tenía por ahí guardados. A ver, por la partida. ¡No! Bueno, me lo guarda aquí. ¡Ey, ey, ey! Vamos a hacer un poquito de trampa. Vamos a hacer trampita. Pero resulta que yo me dejé varios secretos. Bueno, vamos a recoger los secretos, ya que estamos. Porque los he visto donde están y podemos volver y recogerlos. Así que vamos a hacerlo. Uno está aquí, que lo había visto. Bueno, lo vi en una guía, pero se me olvidó por completo. Este es uno. Y el otro está al principio del todo. Y va a ser bueno que lo veamos, porque nos va a hacer falta por lo que veo en el siguiente nivel. Porque resulta que hay trampa. Fran, eres un cabrón. Es un cabrón que hace trampas aquí. Au. Por el principio del todo, si puedo. Vale. Bueno, no voy a poder. Me lo voy a jugar, eh. Resulta que esta caja... Ah, vale. No, no hace falta una granada para romperla, vale. Se puede romper así, se puede coger así, vale. ¿Qué es esto? Bolsillo o granada. ¿Qué coño es bolsillo o granada? Bolsillo o granada. Puedo llevar una granada extra por cada bolsillo. Eso significa que puedo llevar ahora... Que puedo llevar ahora... Ocho... Ocho granada. Bueno, dos granadas más. Ah, me mato con esto, ¿verdad? No lo sabía yo eso, ya lo sabemos. Ah, un poquito de trampa, ¿vale? Vente. Lo siento. Un poquitín de trampa. Yo pensaba que estas rocas de aquí que eligiera serían el logro. Y estaba pensando en eso. Y no me di cuenta. Tío, tienes un muro ahí que tiene muy mala pinta. En ese lado. Y la verdad es que no me estaba fijando. Estaba pensando que habría algo submarino. Porque tenía un vago recuerdo. Pero realmente no era eso. Y aparte las rocas se ve que se repiten. Vamos a pillar esto. Aunque realmente no hace falta. Vale. Y terminamos. Vale. Y marco otro perfecto porque sí. Un poquito de trampa, ¿vale? Parte 7. Sabía lo que parecía un puerto. Había containers y otras cosas. El mar estaba un poco agitado. Ah, y estaba lloviendo. A ver, cositas. Vamos a ir aquí para... Buena música. A ver. Hangar. Hangar solo para aviones. O aeronaves. ¿Vale? De hecho, los portaaviones tienen hangares. Que son donde tienen unas plataformas. Que tú coges el avión, vas a una grúa. Y se guarda dentro. Son hangares internos dentro de la aeronave. Hay submarinos que tienen hangares. Tienen un hueco en el que va un helicóptero. Y eso también es un hangar interno. Un edificio en el que guardes una aeronave, un avión. O un hidroavión incluso. Es un hangar. Eso es un puerto. ¿Vale? O si quieres, puede ser un embarcadero incluso. Pero no es un hangar de ninguna manera. Los torpedos nucleares, ahí se ha acertado. Lo que pasa es que en esta época, los soviéticos no tienen torpedos nucleares. No que se sepa. Los norteamericanos, los yankees, sí los tenían. Uy, por poco utilizo la otra mano. Vale, a ver. Allí, bajo aquella lluvia y con el frío que me calaba hasta los huesos. Pensé en qué podrían haberle hecho al coronel. Según Robert, iban a trasladarlo. ¿Sería una inspección rutinaria? ¿Volvería a su celda? ¿Encontrarían su walkie? Vale que era un viejo pesado y exigente. Pero estaba muy preocupado por él. Hasta que por fin sonó el walkie por el canal uno. No, ahora, seguro. Coronel, ¿qué ha pasado? ¿Está bien? Estoy bien, gracias, señor Fox. Pero soy general, no coronel. Espera, ¿eres el general X? Así es, señor Fox. ¿Sabe? Se ha vuelto muy famoso por aquí. Tenía curiosidad por conocerle. Así que he aprovechado el walkie que escondía el coronel para hablar con usted. ¿Qué le ha hecho el coronel? No se preocupe por él. Está en buenas manos. Salude, coronel. Fox, huya. No escucha a este bastardo. ¡Coronel! No le haga caso. Está muy alterado. En fin, señor Fox. Le desearía una feliz fuga. Pero me temo que sabe demasiado. Tarde o temprano, le atraparemos. Eso lo veremos, general. Vale, a ver. Ya. ¿Corona? No hay nada útil. ¿Cólega? No hay nada útil. ¿Cuánto ha hecho? ¿Cuánta pasa, no? Buena suerte. Uy, el chaleco antibala. Uy, el chaleco antibala. ¿Cuánto me faltan por dormir? Me faltan por dormir a tres, ¿no? Sí. No. 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 Es que van los dos juntitos Les puedo pegar dos tiros Y lo oscuro a tomar por culo A ver como hacemos esto Que también quiero la experiencia, por cierto A ver como hacemos esto Ahora te vas para arriba Prefiero que me maten A ver Lo malo es que empezamos desde el principio Pero bueno Allí bajo aquella lluvia Y con el frío Vale, te vas a ver esto Pasando Si no te lo voy a hacer Metele dos tiros Y ya te vas a tomar por culo Voy a ir preparando los botiquines Porque vas a tener que curar gente A ver No me ha dado experiencia No Me ha dado experiencia Ninguno de los dos No me interesa Hola Un barco precioso Sí, señor Y vuela como el viento sobre las olas ¿Es suyo? Así es Te la compro Fuera era este, ¿no? Nada El ordinal Pues Disparos no valen Pues Vamos a llamar su atención Sí, bajo aquella lluvia Y con el frío Coronel ¿Qué ha pasado? ¿Está bien? Estoy bien Oh Esto va a requerir para el intento Pero ¿qué le vamos a hacer? Ah, a ver Tú pa' acá Tú pa' allá Ahora chocáis Tú la vas pa' arriba Perfecto Y el PAM de experiencia No Prefería dormirlo Pero bueno Un barco precioso Sí, señor Y vuela como el viento sobre las olas ¿Es suyo? Así es La cuido como si fuera un tesoro Te la compro Esta preciosidad Cuesta 50 millones de dólares Dudo que puedas pagarlo ¿Solo 50 millones? Vaya, no llevo calderilla encima Espera que voy al cajero La huida me iba a costar mucho dinero Así que busqué en los containers ¿Por qué en los containers? Es donde se suele esconder el dinero de contrabando Nada interesa Ya tengo 20 Vale, dame un segundito Ahora vengo Le podría haber dado la pausa en el juego Han pasado unos dos minutos Vale Es que tengo hoy el día libre Por decirlo así Macho No, me viene bien Puedo pillar uno por detrás Y traérmelo Un nivel 8 Un momentito, por favor Reineras de salud Poco a poco usando las vendas 25 más por ciento de daño En granadas y cohetes Quedan bosses Tochos Creo yo Y vamos a tener que utilizar Cosas que hagan daño Esto entiendo que es para el doctor Que tú te cures con las vendas Use los botiquines en los otros Pero el de doctor No sé si va a dar tiempo Ya utilizarlo No sé que la música Queda así de larga Vamos a pillar daño El daño con pistola Creo que no tenía mucho sentido Utilizarlo al final Y lo del camuflaje No tenía mucho sentido Utilizarlo A dormir Ahora 30 millones Vale Tengo una duda Por aquí arriba Se podría ir a algún sitio Por aquí arriba Sí Por cierto Ah Amigo Que hay un váter aquí Hay un váter Qué bien Ya puedo guardar Vale Bien Ese me lo sabía 40 Va No se puede romper No se puede romper Ya no me fío Pero es que aquí no hay nada Ah Aquí sí Ya no me fío Y golpeo a todo Uy Más de nada Partichera Y con un paso Para acá Por aquí habrá algo A ver A ver que yo vea Es que esta escalera está aquí Estoy marcando con el dedo ¿Vale? En teoría esta escalera está aquí Debería estar justo aquí A ese lado Ah Vale Vale Iba a hacer un poquito de trap Y buscarlo Pero Fuck it Lo he encontrado Lo más que el juego te trolea Te enseña una cosa Pero luego otra Un cobertito Vale Vamos a guardar Porque me pillan muchas cosas Me está sonando el móvil Cada 2x3 Un momentito Un momentito Por favor Vale A ver Es que yo estoy en un En mi trabajo Estoy en un grupo Que se llama horario encendido El cronoforma Ya lo puedo quitar ¿No? Ya Supongo que a disparos Se ha tomado por culo Este es un grupo Que se llama horario encendido Y cuando hay notificaciones Bueno Cuando yo no estoy en horario encendido Da igual Porque La gente sigue trabajando Aunque yo estoy hoy de descanso La gente sigue trabajando En ese horario Voy a revisar por si acaso Todos los bidones Otra vez No tengo 50 billones ¿No? 40 Nada que aprovechar Nada interés Aquí no hay nada útil Aquí no hay nada útil Aquí no hay nada útil Me sorprende un poco No puedo pillar Ese container ¿No? No 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 voy a revisar yo esto Vale Vale No menos Después voy a darle un tirado de la lancha Que voy a tomar por saco Aquí tienes la pasta Joder Cuanta pasta Esa chatarra Es toda tuya Ten las llaves Hombre ¿Por qué no podemos hacer nada más aquí? O sea Vámonos Y así compré la barca En la que finalmente huiría Se no le hubiera partido un rayo Mierda ¿Por qué me das la llave? Quiero mi pasta Lo siento No se admiten devoluciones Mierda Juego los rayos Y es de arenada Porque si Me está pidiendo el juego Que mate gente Y use botiquines O que no va el tema No 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 Un No Vamos a hacer así Vamos a tener que empezar a matar gente aquí Un 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 Por cierto, 10 millones de pavos en el 70 y pico es dinero. ¡Joder, echan eco! ¡Qué suerte tengo ahí! ¡Puto chaleco! No puedo pasar por aquí, no puedo pasar por ahí. Hay que dar la putivuelta. ¡No! ¡No quiero! Así es. Me enfrenté a ese monstruo de metal porque me lanzó sus misiles. Y a mí nadie me lanza sus misiles sin permiso. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ve a hacer un pedazo de corte que no os podéis ni imaginar Señor Fox, ¿acaba de hundir uno de mis submarinos? Sí Y atacó primero He averiguado que las están manipulando en un edificio llamado Omega Joder, si no se les detiene, estos cabrones van a hacer una matanza Pues no seré yo quien lo haga Entonces, ¿quién lo hará? No lo sé, Robert Pero ahora mismo no necesito otro coronel que me reclute para salvar el mundo Ahora lo que necesito salvar es mi culo Y en cuanto encuentre, aunque sea una colchonita de playa, me largo de aquí Una colchonita de playa No es mala idea ¿Qué logros? ¿Este? O sea, puta madre, bien, ¿no? Brasolida Déjame tranquilo A ver No puedo volver No puedo guardar Bueno, da igual Binoculares Tala dos quietecitos Lo mismo podemos hacer business, ¿eh? Lo mismo le meto un tiro a cada uno Ya toma por culo No me vale para experiencia No, no tengo que aprovechar Nada que aprovechar Prefiero que me maten Dentro de ese hangar encontré lo que estaba buscando Embarcaciones en las que largarme Me acuerdo de la partida, ¿no? Una Zodiac y un hovercraft Las Zodiacs son más rápidas y maniobrables que los hovercrafts Pero los hovercrafts al no tocar el agua Pueden pasar por zonas donde las Zodiacs no pueden No me guarden la partida, por favor No quiero Matadme Quiero la experiencia de los dos Quiero hacerlo perfecto Señor Fox Acaba de hundir uno de mis submarinos Fox, ¿me recibes? Vale Para ver cómo hacemos esto ¿Más cloroformos? Sí Para ver cómo hacemos esto Es más cloroformos Pero qué es la experiencia de los dos Vale Mejor Creo que lo del doctor El oro del doctor es el más difícil de todos de hacer Creo que ya estamos en nivel 8 y falta el 9 y el 10 No vamos a tener suficientes para hacer Hay que matar a 15 guardas más Hay que disparar y luego curar 15 guardas No puedes hacerlo todos en una sola run Pues lo siento Hay que elegir una La Zodiacs es rápida y manivrable Pero la otra puede saltar Mira, voy a elegir la de la derecha Porque es negra y roja Está claro, ¿no? Por colores Al revisar el hovercraft Me di cuenta Entiendo que esto es gasolina Y lo otro es leve No sé lo que es Gasolina Que le faltaba la gasolina Me asusta la gasolina, ¿no, tío? Lo otro no sé lo que es Ni me interesa Queda derecho para ver el hovercraft El ocupa de disparar un misil Va a hacer otra Otra guardadita Black Thunder Muy bien ¡Hala! ¡Y bolo! Dentro de ese hangar encontré No le he dado Esto también va a ser un dolor de huevos ¡Qué es lo que 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 No me tengo que cortar aquí Parte 7 Ah, parte 7 Nos queda 8, 9 y 10 A ver cuánto guarda tenemos Pero a menos podemos conseguir el del Espero que se guarde A menos podemos conseguir El logro del doctor, no lo sé En fin, vamos a volver al menú principal Espero no tener que repetir esta parte Bueno, si tenemos que repetir la parte del helicóptero, tampoco importa mucho Lo que tengo que repetir es el submarino No, por favor, no Creo que se saque de guarda, menos mal En fin, nos vemos en el siguiente vídeo Adiós